Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Idracon y aquí iniciamos este juego Luego Pienso y esto es la revolución de los videojuegos. Pues bien, desde la época arcaica tenemos consolas en las cuales los gráficos eran muy poligonales, cuadritos prácticamente, y que fueron aumentando su nivel gradualmente hasta tener los juegos que tenemos hoy en día. Pues bien, este año, 2017, ha sido la revolución de los videojuegos, al menos eso aparenta. Renació Nintendo con una nueva consola, la portátil que ya todos conocemos y que se está volviendo la moda entre todos los gamers, sí, la Switch. Con ella salió un videojuego llamado The Legend of Zelda The Bright of the Wild. ¿Qué tiene de especial este juego? Pues los gráficos son muy buenos. Por su parte, Xbox nos acaba de anunciar su nueva consola, sí, el Project Scorpio, el cual nos dice que será el equivalente a jugar a una PC Gamer, o jugar realmente a 4K. Pero eso está por verse hasta que veamos la consola en físico. Siempre nos han vendido cortinas de arena, ahí lo tenemos con el Xbox One y el PlayStation 4, que decían que era la mejor consola hasta el momento, y si nos damos cuenta, es que la realidad seguimos con los mismos gráficos. Por su parte, está la batalla también en los juegos en smartphone, que día a día van evolucionando y que las compañías desarrolladoras de videojuegos se están yendo más por esta plataforma que por las habituales consolas. Así es amiguito, no es momento para estar peleándonos y ser fanboys de una consola o una compañía, o inclusive, peor aún, de un videojuego. Es momento de unificarnos y decirles a todas esas compañías, Sony, Microsoft, Nintendo y demás, que desarrollen juegos de calidad. Juegos los cuales no son ya nada baratos, que son para nosotros ya un lujo, y queremos explotarlos y conseguir lo mejor de ellos. Sí, recuerda que ya nos pasó mucho con estos videojuegos de la saga de Assassin's Creed, o no se digan, los ya famosos FIFA. Pero eso ya lo hablamos en otro capítulo. Aquí lo que nos interesa es que no importa si eres un PC gamer, un consolero, un retro, o inclusive un jugador casual que te la pasas en tu smartphone. Lo realmente importante es que, sea en la plataforma en la que te muevas, los juegos deben de ser de calidad, y que a nosotros los gamers nos unamos para tener cada vez juegos con mayor demanda. No tener las mismas consecuencias que estamos sufriendo en este momento. Tener juegos que son refritos y refritos de juegos anteriores. Pues bien, yo creo que es momento de dejar de lado la calidad gráfica, los FPS, el control, o qué tan bonita se ve la consola por fuera. Al final de cuentas, lo que importa es la experiencia que te brinda cada título que vayas a comprar. Recuerda, el dinero no te lo regalan, y mucho menos se da en los árboles. Así que, es momento de cambiar, darnos una oportunidad a todos de unificarnos como jugadores. Y por qué no, a mí me agradó la experiencia que se está viviendo en Microsoft, de jugar PC Gamer contra el consolero, y hacerlo así en todas las plataformas. Es momento de que este paso ya se dé. Lo hemos estado especulando todos los gamers, pero yo creo que ya es momento de que las compañías, y las de mayor renombre que son Microsoft y Sony, y por qué no, Nintendo también, se unan a este gran reto. Porque nosotros, ya estamos hartos de defender a las compañías, a las cuales, nos brindan, y nos brindan. Realmente, y piénsalo, nos brindan muy poco. Yo me despido, no sin antes preguntarte. Nosotros los gamers, estamos con los videojuegos. Sí, Nintendero, Xbox, Playstation, PC Gamer, y aquel en particular, que es jugador casual, es el del smartphone. Pero las compañías de videojuegos, están en el momento, para darnos lo que nos merecemos, por lo que pagamos. No olvides también, ver la taberna del gamer. Suscríbete, y dale like.